Hasta la feria del pueblo, llegó una mujer bonita Un día vestida de blanco, otro de rojo y bolitas Un día con el pelo suelto Otro de moño y trencitas Dos días fueron suficientes para que bajara el león Esa fiera de la sierra, el peligroso matón El que la bebe la paga Y aquí ya fue la ocasión Él se llamaba Asunción, ella se llama Agustina Él fue por paga matón, y ella una hembra divina Hembra y amor de aquel hombre Que el chon mató por propina Y con respeto al huracán del sur Las Fénix El segundo día en la feria, mientras tocaba la banda Dina se acerca y le dice Invítame a la parranda O es que te falta billete O es que tu vieja te manda Son al sentirse ofendido Se arrancaba a bailar con ella Con botina había planeado Se acabaron la botella Luego salieron del baile Con el brillar de una estrella Y en el cuarto del hotel Nos escucharon balazos Pero Asunción ahí quedó Muerto de tres navajazos Dina se vengó del hombre Y hizo su vida a pedazos Porcupar la bija Entonces me invitó En el cuarto del hotel Tú me invitó Gracias por ver